La segunda reunión de coordinadores nacionales y de responsables de cooperación de los 22 países iberoamericanos que convergerán en noviembre del próximo año en la 26 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, se realiza hoy en la antigua Guatemala, donde preparan el encuentro de cancilleres iberoamericanos que se desarrollará mañana previo al evento del 2018. Según Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, previo a la cita del 2018, los cancilleres discutirán asuntos relativos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, así como propuestas para cumplir con estos compromisos. El encuentro que tiene como lema con una iberoamericana próspera, inclusiva y sostenida, tiene como fin mejorar la vida de la población y combatir los problemas sociales, explicó Greenspan. Bueno, yo creo que el punto fuerte de la discusión es sobre el documento que ha presentado Guatemala, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, para corresponder al lema que ha escogido el país para la cumbre, que es por una iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. Y aquí de lo que se trata es de explicar qué significa eso, ¿verdad? Porque cuando uno dice eso, nadie sabe cómo se come. Y por lo tanto la idea es cómo vamos a concretar acciones para mejorar la vida de la gente, para combatir la pobreza, para hacerlo en armonía con el planeta, sin destruir nuestros recursos naturales y que permita también un crecimiento sostenible dentro de la región. A decir del viceministro de Relaciones Exteriores, Manuel Estuardo Roldán, el conclave tiene la particularidad de abordar temas de cooperación, desarrollo y de búsqueda de mejores condiciones de vida para los iberoamericanos. La Conferencia Iberoamericana es un foro que reúne a 22 países de las Américas, más España, Portugal y Andorra. Guatemala, por primera vez en 26 años de historia, el movimiento iberoamericano asume esta Secretaría Pro Tempore, durante la cual nosotros asumimos no solo la responsabilidad para hacer los eventos, sino que para conducir el espacio iberoamericano por dos años. Durante esos dos años se van a, o se están produciendo ya 25 eventos diferentes en una diversidad de temas. Ha habido una reunión de directores de academias diplomáticas, hay una reunión de ministros de justicia, hay una reunión de cooperación, reunión de educación, en fin, son todos los temas que se ven a nivel iberoamericano que durante el bienio 2017-2018 corresponde Guatemala a la presidencia. Previo al diálogo de más alto nivel entre los jefes de Estado, se tiene contemplada 25 reuniones en donde los 19 países latinoamericanos y 3 europeos discutirán y darán sugerencias para buscar acciones de crecimiento sostenible en la región. Gracias por ver el video.